Me dijo que era que la reunión del brunch había terminado en un mod de abrazo, de llanto, de todas felices y que Segura había bajado a meter cizaña, a hablar. No sé si esa es la palabra cuidado, sino que hablar mal y a meter cizaña. Que la Segura se hacía a la víctima. Así le dijo a Meli. Y yo le dije a ella, ella sola y vulnerada arriba, pues ¿qué? Le dije, es que estaba sola. Le dije, pues obvio que estaba sola, lo sabemos. ¿Qué crees que no nos dimos cuenta? Y por eso se aprovecharon, porque sabían que Sandra estaba del lado de ellos. Y le dije, Julián, el día que yo vea que me ha... o que ha... de verdad a alguien, mi amor, yo me voy a meter. Antes no, yo la parcho muy bien con mi gente. Y yo le dije, yo te trato muy bien en la convivencia, pero yo no estoy contigo, yo no parcho con ustedes, yo no soy su amiga. Yo no parcho con ellos jamás, a menos que coincidamos en la terraza que se sientan al lado, porque la terraza es de todos, o que aterricen en la cocina. ¿Cuándo me has visto tú irme a broncear y a hablar? Nunca, Karen, porque no tengo buena vibra con ellos, punto. Ni con Marta. Traté de tener la buena vibra con Isa, porque me cae bien, pero con Isa ya no cuento. Con Isa, m****, Isa es otra película extraterrestre. Esa sí que es extraterrestre. Entonces, y con Mafe, lo que me ha pasado con Mafe, Karen, es que definitivamente Mafe, como maneja ese lenguaje tan tranquilo, tan bonito, yo ya no tengo rollos con Mafe. El día que me tocó nominarla, yo le dije, Mafe, es mi estrategia, es el juego. Te digo a mí qué me pasa con ella. Hoy, a la novena semana, me vuelvo a tener el sentimiento que tuve la primera semana. Y es que siento que ella tiene un corazón noble. Ella es muy noble. Y no quería que... Yo, de cierta forma, siempre... Yo nunca la menosprecié ni dije que ella no debería estar aquí porque no lo merece, sino porque es un ambiente de manipulación. Y lo pensé la primera semana y a esta semana lo confirmo. Ella, ellos, la tienen manipulada. Oh, my God. No quisiera creerlo, pero... Te lo juro que yo la mire. Porque mira, cuando ella tiene esa buena vibra con Culotauro, por ejemplo, tan divina, conmigo, yo siempre estoy con Mafe súper bien. Y hoy la abrace y le dije, Mafe, te tocó un grupo la c***, le dije, yo no me acuerdo cómo... ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Le dije, bebé, ¿qué le voy a decir? Lo que se ve, no se pregunta. Yo le... Yo la veo a ella y la veo como tan inocente. Y siempre veo... Atención, famosos. Julián, confesionario número uno. Julián, al uno. Y siempre veo que está tan manipulada que por la persona a la que vota Julián Trujillo, ella también lo hace y lo compra. Pero mira que ellos tienen esa misma percepción nuestra y yo lo pensaba. Porque nosotros hacemos en la cabeza cuentas, decimos, tú, 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 me voy por allá. Ha sido la primera vez que fue coincidencia. Para cuentas, si ellos dicen que ella está inocente. Si ellos dicen que ni siquiera entiende que el grupo... Exacto. Entonces ella no hace cuenta. Eso es lo que yo digo. Yo no puedo entender... En ese orden de ideas ella no hace cuenta. Exacto. Yo no puedo entender cómo Mafe puede hacer una estrategia por sí misma cuando dicen que ni siquiera ella entiende bien este idioma. Entonces lo último que yo puedo deducir... Oye, fue un ejemplo tan divino, mi amor, y fue tan lindo que hubiera estado Omar, que hubiéramos estado todos ahí viendo a Marta y a Isabela diciendo van a ir contra ti, Mafe, porque son malos. Perdón. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya.